10 segundos para iniciar son los 4 solamente wow esto va a ser intenso intenso ok vamos primera ronda primera ronda estamos en medio de la nada nada excepto riverain para poner que estamos en francia a ver qué tal 344 kilómetros del primer lugar eso es bastante puede ser que no sea francia para poner algo por aquí por bélgica así nos fue mejor a ver si nos mantenemos ahí vamos a clasificar la siguiente ronda parece que va a ser suficiente suficiente que era luxemburgo ok también bien siguiente ronda con esto aseguramos los primeros tres nada más éramos cuatro en el juego así que con esto aseguramos un tercer lugar vamos a vamos a ver si podemos adivinar dónde estamos lo que no tengo gran idea de dónde estamos pero esas placas rojas me suenan a bélgica o sea no son placas rojas son placas con números rojos y una franja azul y eso nos tocó en el reto diario este tipo de placas nos tocó en el reto diario además ahí dice no sé qué dice ahí pero dice punto b e 346 metros 346 metros oh wow estábamos todos muy cerca pero ya con esto pasamos a las a la gran final todo o nada todo o nada gran final gran final gran final vamos a ver dónde estamos y home no no me suena este lugar dice hier torf móvil dice aquí site sin frankfurt bueno ya sabemos que estamos en frankfurt cierto dónde está frankfurt frankfurt está aquí ok vamos a vamos a ver necesitamos el nombre de la calle el nombre de la calle ya alguien ya adivinó claro que ya adivinó pues claro que ya vino pero si es site sin frankfurt tiene que ser alguna calle principal voy a ponerme por ahí no estoy a 1.3 kilómetros tal vez en la parte de abajo vamos 1 0 adivina adivina en el último segundo en el último segundo ahí está lo logramos lo logramos jajaja puedo creerlo vamos a poner una gg vamos a poner un gg cerca estuvimos muy cerca pero en el último último segundo logramos ganar esto nos da 40 puntos 40 puntos y 19 en el ranking